Con locura para ver si con toda mi ternura logres fin como ves tu amada roca Sé que dicen que tu amor no será mío, ni tus labios nunca manden besarme Sé que sufres y tratas de olvidarme, me amará igual que en lo pasado Me amará, me querrá, me amará morena me querrá, me amará morena me querrá La flor es la más hermosa Es la que lleva el nombre de rosa sobre tu lira Regando glores la llamaré Rosa de mis amores Lo que es agua en disperto La flor es la más hermosa 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos. Oiga, cuente la historia de Rosa. Dice así. Rosa, sobre tu lira, regando glores, la llamaré. Rosa de mis amores, la que San Juan despertó. Rosa, qué linda eres. 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 Rosa, sobre la rosa, rosa, qué linda eres tú. Rosa, que linda eres 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 Ay, rosa de mis amores ¡Rosa, qué linda eres tú! 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 ¡Rosa, qué linda eres tú!